Al parecer, ayer un periodista argentino se dedicó a insultarme y a vacilarme en la radio. Hubo muchísima gente argentina que me empezó a pasar los clips, porque, como os dije, me convertí en trending topic de Argentina solo por eso. Imaginaos la que se lió. Y entonces, pues bueno, lo estuve escuchando un rato y tal. O sea, si queréis, os lo comparto. Y, oye, si queréis, aclaramos un par de cosas a este tipo, que no tengo nada en contra de él, ni muchísimo menos. De hecho, la verdad, no sé quién es, señor. Pero vamos a escuchar lo que dice, porque es interesante. Tendencia, Ibai, por los comentarios de Gustavo López sobre Ibai Llanos. Bueno, un millón de reproducciones. Un millón de reproducciones. ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? Ahora un nuevo enemigo. ¿Pero quién es? ¿Quién es Ibai? Yo lo llamé a Güero. Yo lo llamé a Güero para hablar. ¿Qué dijo? Ah, ya la vamos a hacer. Bueno, capaz que le dijo… ¿Cuando quiera, perrito malvado? Sí, cuando quiera, pero me ganó Ibai. Ibai me ganó. Ya me gana Ibai, me tengo que retirar, muchachos. Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es Ibai? ¿Seis millones de seguidores tiene? A mí no me importa. Bueno, vamos a llamarlo a Ibai, porque no lo hacemos con nosotros. Si vos me decís que yo me voy a hacer siete horas de aire, dos horas en radio en la red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número uno de deportes, volver acá a hacer tres horas, hacer 23 puntos, soy un boludo, y Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día. No, no, hoy es… Pero pará, hoy es una profesión. Me voy, me voy, me voy. O sea, los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan Guita. Nosotros que somos humildes, que ganamos poca plata… En peso, en peso. Y en peso. Y ganamos poco, somos giles. Pero por ahí Ibai querría ser Gustavo López, si están en IFP. No tenga duda, ¿quién es Ibai? No tenga duda. No sabe nada, no sabe nada, y encima le saca por teléfono al Kun Agüero y a Dibala. Ni a vosotros nos orina de arriba de un puente, dejate hinchar la pelota. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, no nos da bola a Dibala. Porque hay que darle bola a Ibai. Gustavo López, la verdad, no le conozco de nada. Desde aquí un saludo a ti y a toda la radio argentina. Pero bueno, precisamente por estos vídeos es por los que probablemente el Kun Agüero y Dibala no quieran ir a su programa. Yo voy a hacer una pequeña aclaración. Para todo el mundo que me conozca desde hace poco, para todo el mundo que me conozca por vídeos externos, para todo el mundo que crea que la gente me conoce porque juego con el Kun Agüero. Yo me presenté a un casting para ser comentarista de videojuegos, un casting al que se presentaron más de 150 personas, chicos y chicas, y en el que yo me presenté con cero seguidores. En ese casting a mí me escogieron porque fui el mejor de todo el casting junto a mi compañero Ander y por ello empecé a comentar videojuegos en la Liga de Videojuegos Profesional. Yo estuve cinco años y medio comentando en la Liga de Videojuegos Profesional. Gané cuatro veces el premio al Mejor Comentarista de España. He sido el único español en presentar un evento internacional de Riot Games para todo el mundo. Conseguí más de un millón de seguidores solo por comentar League of Legends y por los vídeos de humor, entre comillas, que hacían en redes sociales. Además de eso, tuve ofertas para narrar baloncesto, fútbol y otros deportes. Entre ellos, los Juegos Olímpicos que se iban a disputar en Tokio 2020. Hice una colaboración con la radio de mi ciudad para narrar los partidos de fútbol. También con el Chiringuito, etcétera. Después de todo eso, que conseguí y que logré, me empecé a dedicar a hacer directos. Antes de hacer directos, yo estuve cinco años y medio comentando videojuegos y también deportes, porque también fui colaborador de Gol Televisión cuando tenía 22 años. Después de todo esto, yo decidí dedicarme a hacer directos fichando por G2. Empecé a tener un montón de gente viéndome en los directos que nunca había hecho y los jugadores se empezaron a interesar en este mundillo porque ellos me seguían antes que a mí. Por eso quieren venir a mi canal y a jugar conmigo, porque se lo pasarán mejor que yendo a programas como el suyo, Gustavo López. No les meto ningún tipo de presión, les he pagado nada, ni hemos acordado nada. Todo surge mediante mensajes de Instagram que es ¿te apetece? Sí, ven. O sea, es tan simple como eso. Pero lo digo porque hay gente que se cree que de repente yo he caído del cielo y tengo 50.000 viewers. Yo he comentado más de 3.000 partidos de League of Legends, he hecho más de 100 eventos durante toda mi vida que a mí nadie me ha regalado nunca nada. O sea, que yo empecé a comentar porque me presentó un casting, como el de Operación Triunfo. No soy ni mejor ni peor por hacer esto. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. Pero yo me he dejado los cojones. He narrado FIFA, he narrado League of Legends, he narrado fútbol, he narrado Call of Duty, he narrado Clash Royale y he narrado a mi hermano haciéndose unas putas tostadas. Y desde que empecé en G2, streameo todos los días. Todos. Los únicos días que no streameo son los que me han baneado. Entonces, Gustavo, no pasa nada, te mando un saludo. La verdad, no tengo nada en contra de usted. Entiendo que lo dice por puro desconocimiento, pero por favor, no me pegues, o sea, tampoco tengas tanta rabia contra mí. Porque, a ver, entiendo que es parte de humor, la verdad, yo lo escucho y creo que es parte como de un show y parte de humor. Pero por favor, Gustavo, no estés tan ardido. Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel. No vayas a un delantero de la Juventus. Llama a un delantero quizá más de tu nivel, Gustavo. De Tercera División Keniata. Pregúntaselo a ver si quieren ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio. Pero a mí déjame tranquilo, Gustavo, por favor. No lo llamé nunca en mi vida. Nunca le pedí una... No lo llamé. ¿Para qué mierda lo trae esa discusión si nunca lo llamaste? La concha de tu madre. ¿Por qué no empezaste por ahí? Y ahora si es el capo, ¿no? En realidad, igual yo no lo llamé. Algo recurrente es tu de hablar con Ibai. ¿Quién es Ibai? El que te coges, Ibai. Anda interiorizándote en el tema porque es el que te está sacando el laburo. O sea, debería importarte. Si me llenes, si me llenes, tiene. ¿Qué me importa? Hombre, Gustavo, pues has estado en el programa hablando de mí, Gustavo. O sea, ¿qué me estás contando, Gusti? Si me llenes, si me llenes, tiene. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Gustavo López, la tenés adentro. Tenés toda la pija gorda de Ibai, toda la pija adentro de tu hangar. Y si quieres, googlea eso también. Te va a salir un vídeo del Momo. Gustavo, no me saquéis de la experiencia argentina. Terminemos esto ya, Gustavo, de verdad, como amigos. Si quieres tener audiencia, Gustavo, hagamos un debate en vivo, ¿vale? Voy, si quieres, y hacemos un debate en vivo, pero didáctico. Yo te explico qué es este trabajo, qué es Twitch, qué es YouTube, por qué se monetiza de esta manera, por qué la gente nos ve. Y bueno, puedes aprender mucho de este mundillo y tú seguro que me puedes enseñar muchas cosas a mí, porque la verdad que seguro que es un buen profesional, ¿no? Dentro de que ahora no haya estado muy acertado una persona con tantos años de trayectoria, seguro que tiene muchas cosas que enseñarme y yo también te puedo enseñar a ti que es todo este mundillo, ¿no? Gustavo quiere hablar conmigo a las ocho y media de la tarde en la hora española. Bueno, podemos hablar. No pasa nada. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Las tres en punto. Arranca como siempre, como todos los días, 3,60 aquí en la pantalla de ESPN. Ahora voy a hablar con un amigo en España que entrevista a todos los jugadores que es un crack. Gracias, Oscar. ¿Sabes la que levanta este? ¿Qué es la que levanta? El viernes último me dice hoy tengo Dybala. Ah, ¿sí? ¿Qué dijo Dybala? Que es hincha de Boca, odio a entender que es de Boca. Ah, ¿dónde lo dijo? Dije yo. Sí. Con Ibai. Entonces dije, ¿quién es Ibai? Porque la verdad, no es que lo dije discriminatoriamente, no lo dije despectivamente, sino que no lo conozco. No lo conozco. Y después cuando llegué a mi casa, me retaron mis hijos. Sí, claro. ¿Cómo criticás a Ibai? Yo no critiqué a Ibai, yo critiqué a los jugadores que eligen las entrevistas de acuerdo a la cantidad de seguidores que tienen los que entrevistan. Me parece, ¿no? Entonces dicen, ¿cuántos seguidores tiene? 16 millones. Vamos con Ibai. Ibai, buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Bueno, estoy bien. Estoy bien, sorprendido. La verdad que has liado una, Gustavo, espectacular. Pero Gustavo, te quería decir, lo primero, no te he escuchado. Dices, ¿los jugadores crees que ahora van a los programas por los millones de seguidores que tengamos cada uno? Tú dices que tenías 20.4 de rating en ESPN, Gustavo. ¿Debería tener tu programa también, Gustavo? No, es que yo no pedí nota con Dybala. Creo que si la pido, por ahí me la da o no. La verdad que no lo sé. Con el Kun Agüero hablo. Con el Kun Agüero hablo. Tengo relación. Yo, lo que me llamó la atención realmente es que alguien como vos hable con gente tan grosa. Pero vos debes ser groso. Yo no te conocía y yo te escuché recién a vos que decía, yo tampoco conozco a Gustavo y con todo derecho porque me vas a conocer si vos estás en España y yo estoy aquí. Si te molestó, si te molestó, te pido disculpas. Pero la verdad no tengo nada con vos ni con nadie. Con nadie esto. Pero explícame un poco cuál es tu trabajo y qué es lo que haces para tener tantos seguidores y tanto éxito. Yo creo que el problema, Gustavo, está en que muchas veces los creadores de contenido, streamers o youtubers, hay mucha gente que no respeta el trabajo que hacen porque creen que es solo sentarse delante de una cámara, ganar mucho dinero y ya está. Y entonces esto yo creo que puede llegar a afectar a muchos niños, niñas, gente más mayor que siga a los streamers y que sus padres no respetan lo que consumen porque no lo conocen. Entonces el problema está en que si todo el mundo hiciese como usted ha hecho en la radio, aunque sea de una manera humorística, que bueno, nos puede pasar a todos que nos hemos equivocado, a mí también, pues claro, es como que nuestro trabajo se deja de respetar, la gente no lo conoce, los propios niños, niñas y gente también más adolescente que nos ve, muchas veces pues tiene problemas con sus propios familiares porque no respetan esto mismo que ven que es Twitch. Entonces, pues por eso mismo te quería explicar un poco lo que era este mundo a lo que nos dedicamos y a lo que hacemos, pero yo no soy periodista deportivo ni pretendo serlo. Yo no te quise dar el respeto porque si no, de alguna manera se lo faltaría a mis hijos que hacen algo parecido en mi casa y de hecho, cuando yo llegué a la noche, ellos me dijeron Gustavo, papá, ¿cómo vas a criticar a Ibai? Y yo le dije no es que lo critiqué, no lo conozco y ahora te conozco y bueno, Gustavo, te molestaba y te ponía nervioso, ¿no? Es verdad, que te ponía, ¿no? Es de broma, ¿no? Es un poco, es un poco un show para llevarle la contra a mis compañeros que todos te lojeaban y todos te decían que serías un fenómeno. Lo que pasa que lo que me está sucediendo últimamente a mí que lo que digo en la radio o en la televisión me lo levantan los portales de los diarios importantes de Argentina y eso explota todo que yo un poco estoy acostumbrado a por ahí critico a alguien o algún equipo o algún jugador que es ídolo y entonces la gente de ese club, de ese equipo, la hinchada, los seguidores, los fanáticos me empiezan a criticar. Estoy un poco acostumbrado ahora a esto que pasó el fin de semana no lo vivía así que habla de la repercusión que tenés vos y todos los que hacen tu tarea, ¿no? Bueno, y sobre todo yo también quería que entendieses un poco a lo que nos dedicamos. Tú decías que solamente es sentarnos aquí y estar al pedo pero realmente hay un trabajo muy importante detrás. Hay un montón de gente que dedica muchas horas a entretener a miles de personas. Mucha gente tiene más audiencia que las televisiones, otros menos, o sea, que son programas importantes. Los mayores streamers de Twitch entretienen a miles y miles de personas. Entonces, yo creo que comprendas que realmente es un trabajo, es un trabajo que además implica muchas horas y que generalmente la gente que triunfa en Twitch tiene un recorrido muy largo detrás, ya sea en YouTube, también muchos periodistas deportivos están ahora viniendo a Twitch, entonces son gente con un largo recorrido que después de evidentemente su esfuerzo han conseguido tener una gran audiencia en Twitch que es al final otra plataforma de entretenimiento de 2021 o del siglo XXI. Son muy futbolero, ¿no? ¿Hinchas de quién en España y quién te gusta acá en la Argentina? Pues en España soy del Madrid y en Argentina pues por un cántico que tiene la gente de la 12 aquí en streaming y empecé a hacerlo de broma, no era de ningún equipo y bueno, pues soy simpatizante de Boca en Argentina, ¿no? Tú no eres de Boca, Gustavo, ¿no? Yo no digo de qué equipo soy. No tienes nada bueno, Gustavo, ni el equipo. Cuando vengas para aquí te vamos a invitar, si tenés ganas de venir acá a ESPN, la verdad que tenemos un programa y un estudio maravilloso para que vengas y charlemos un poco y para que comas alguna buena carne también, ¿eh? Por supuesto, hombre, si me invitáis voy seguro. A ver, Gustavo, no sé si nuestra relación ahora mismo está para un asado, pero a lo mejor para un café, a lo mejor para un café. Un asado son palabras mayores, ¿no? Lo charlamos, lo charlamos y seguramente vamos a llegar a un buen acuerdo. Tengo un móvil en vivo con Messi, nada menos. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches para vos. La verdad que buena noche para todos, ¿no? La verdad que le estaba haciendo la comida a los chicos, dije, uh, se picó. La verdad que le mando un saludo grande a Iván, que la rompe toda. a veces nos quedamos con Antonella hasta la noche y viéndolo, así que le mando mensaje al Kun cuando está. La rompe toda, un saludo muy grande. México, como tú vengas a mi programa, Gustavo López sale a manifestarse a las calles, ¿eh? Así que ten cuidado, Leo. Lo que nos faltaba. No, no pasa nada, Ibai. Ibai, otra vez, gracias. Otra vez, si te molestó, te pido disculpas. No te preocupes. Porque es de buena persona también, pero disculpas si se equivocó. Nos vemos, nos vemos, Gustavo, cuando venga Messi, a ver qué dices, cuál es tu reacción y te agradezco mucho la simpatía. También estuve hablando con un chico, Lucas, que fue el que me metió en directo, así que todo solucionado, no te preocupes. Abrazo, Ibai. Abrazo a todos. Cuando vengas a Argentina me gustaría conocerte personalmente. Te mando un abrazo. Abrazo a todos. Cuidarse, hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao. Bueno, la verdad que no sé cómo acabo de no sé cómo he acabado en un programa argentino o en un streaming que iba a jugar al GTA. La verdad que son cosas que no comprendo. No me toquen a Ibai se va a llamar el video, ¿ok? Y eso pónganlo también. El video se va a llamar No me toquen a Ibai porque Ibai somos todos y porque en el futuro no cabe duda de que los jugadores van a querer darle una nota a nosotros, no a otra persona, ¿ok? Limpiate, Coscu. No, estoy bastante limpio. No me toquen a Ibai. Estos periodistas ardidos, chupapija, boludo. Chao, su madre. Chao. 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 Chao.